Muchas veces pienso cuánto tiempo he sufrido de más Experiencias que golpearon duramente hasta lastimar Qué cabeza dura he sido, no quise escuchar Su voz cuando me llamaba, no sufras más Vivir así yo no quiero Vivir así yo no quiero Fue su interés mejor que el mío en quererme ayudar Dejo a sus noventa y nueve orejas y me pido a buscar Solo y desamparado, lejos de su amor Cuasi como me ha encontrado y de mi mujer señor Vivir así yo no quiero Vivir así yo no quiero Quiero tu amor Mírame Sálvate Aquí estoy Te entrego mi corazón Si a mi lado estás Volveré a empezar Juntos otra vez Por la eternidad Ya a mi lado estás Volveré a empezar Juntos otra vez Por la eternidad Viva tu amor Viva tu amor Viva tu amor Pido el sol por mi ventana Con sus rayos me despertó Ya no soy el mismo de antes con ese vacío interior Qué preciosa es esta vida Cómo iba a pensar Que Jesús se acercaría Cuando no di más Vivir sin el yo no quiero Vivir sin el yo no quiero Preparándome en sus vidas Hoy me encuentro listo a salir Iré a buscar a los perdidos Que se encuentran sin ti Qué preciosa es esta vida Cómo iba a pensar Que Jesús se acercaría Cuando no di más Vivir sin el yo no quiero No, 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 no Vivir sin el yo no quiero Quiero su amor Mírame Sálvate Aquí estoy Te traigo mi corazón Si a mi lado estás Volveré a empezar Juntos otra vez Por la eternidad Si a mi lado estás Volveré a empezar Juntos otra vez Volveré a empezar Por la eternidad